La sequía que en el 2015 afectó a Usulután provocó inseguridad alimentaria, es decir, la escasez de alimentos en algunos sectores de la población. Por ello, esta mañana representante de la Organización de Naciones Unidas, a través del Programa Mundial de Alimentos PMA y el Programa para el Desarrollo Unido PNUD, se reunieron con miembros de las instituciones estatales y algunos alcaldes del departamento para definir las políticas a seguir y buscar disminuir los problemas de inseguridad alimentaria. Bueno, básicamente es una reunión en la cual estamos nosotros con el objetivo de unificar criterios, conocer en profundidad cuáles son los detalles que llevan a desarrollar el programa de apoyo a las familias afectadas por la sequía. Queremos que estos gobiernos, con el liderazgo de las comunidades, con el acompañamiento del CIVAS y con el acompañamiento del Sistema de Protección Civil, podamos establecer mecanismos que ayuden a hacer más efectiva el apoyo que este Sistema de Naciones Unidas ha aprobado para El Salvador. Para el alcalde de Jucuarán, los programas impulsados por la municipalidad han permitido palear un poco la situación, aunque esperan el apoyo de las organizaciones internacionales para solventar definitivamente este flagelo. Espero tener un beneficio para la población directamente a través de una asistencia alimentaria, verdad, dentro del plan de seguridad alimentaria que se está trabajando como gobierno, con las instituciones, con los cooperantes y tenemos la certeza de que un buen número de ciudadanos de Jucuarán van a salir beneficiados, pues Jucuarán es altamente agrícola y la parte de la producción salió muy afectada producto de la sequía, producto de la escasez de agua y es por esa la razón que consideramos que vamos a tener una buena cantidad de ciudadanos beneficiados. La reunión duró varias horas y las expectativas que se tienen son buenas, aunque la población espera que todo resulte en medidas palpables y que no se queden en simples reuniones que nada aportan a la solución de sus problemáticas. Para Noticieros Sucesos, David Cruz.